Hola jóvenes, vamos el día de hoy a hablar del pintor norteamericano Edward Hopper. Él nació en una ciudad que se llama Nyack, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, el 22 de junio de 1882, y él murió el 15 de mayo de 1967. Edward Hopper es uno de los máximos exponentes del realismo americano. Sus pinturas son de realismo, pero muchas personas las relacionan con el cubismo por sus líneas rectas y figuras geométricas, y también lo relacionan con el surrealismo por su esencia solitaria en una ciudad muy poblada. Es decir, en algunas de las pinturas ves cosas que parecen que no son reales, que no pueden ser. Como por ejemplo, ver a una persona sentada en un restaurante donde caben más de 200 personas en una ciudad que regularmente está llena de personas todo el tiempo moviéndose en las calles. Entonces, el ver a una persona solitaria comiendo en este restaurante es algo que podría considerarse su surrealismo. Podría considerarse algo sacado de un sueño no muy común. Más adelante vamos a ver las razones para poder entender qué motivaba este tipo de pinturas que hacía Edward Hopper. Él viene de una familia adinerada, una familia rica en Nueva York, y la familia es muy creyente de la iglesia bautista. Ellos, pues, le recomendaron que estudiara ilustración. Aquí vemos algunas de las ilustraciones que hizo. En este momento, pues, él no se sentía un artista, como... En este caso, él sería como un diseñador gráfico. Hace estos carteles o posters porque alguien se los encargó. No es una forma realmente en la que él está expresando lo que él siente, sino es una forma que alguna compañía, alguna persona le dice mira, hazme algo así con estas características y yo te voy a pagar para que lo hagas. Entonces, aquí vemos otra de sus ilustraciones. Como podemos ver, son temas relacionados con el mar, relacionados con barcos. Todo esto por la situación geográfica en donde él se encontraba. Nueva York es una ciudad que está rodeada de... Un estado que está rodeado de mar. Lo que Edward Hopper decía es que la ilustración no era lo suyo. Bueno, cito una frase de Edward Hopper. Dice, la ilustración no era lo mío. Estaba ahí solo por las ganas de mis padres de que yo hiciera un poco de dinero. Entonces, aquí entendemos la motivación por la cual él empezó a estudiar ilustración. En realidad, él quería estudiar arquitectura naval, que era más o menos como diseñar barcos. No sé si en esa época o en ese lugar no había tanto trabajo para eso. Y los padres le aconsejaron que mejor estudiara ilustración. Eso fue lo que pasó. Después de que se dio cuenta que la ilustración o el trabajo que estaba estudiando y que iba a hacer por el resto de su vida no era lo suyo, no lo llenaba, se cambió de escuela y se fue a una escuela de arte y diseño. Durante ese tiempo pidió también apoyo económico a sus padres para poder ir a Francia. Él viajó a París, Francia, tres veces porque sabíamos, bueno, en esa época los grandes artistas salían de esa ciudad. Entonces él quería ir ahí a ver, a conocer ese mundo donde estaba todo este movimiento artístico. A partir de ahí su pintura fue influenciada por pinturas como Edouard Manet. Aquí voy a poner una pintura de Edouard Manet. En esta podemos observar cómo una persona está sobre una cama. El tema pues es del suicidio. De aquí pues digamos que no le influenció el tema, sino sí la forma y lugar en donde se está llevando a cabo esta imagen. En la siguiente imagen podemos ver este manejo de la luz y la sombra que Manet utilizaba. Esta es una escena tal vez en París, pero vemos cómo se ve interesante cómo refleja la luz, la parte de arriba de la mesa y cómo se ve la sombra gris, tanto a un lado de la mesa como a todo alrededor. Los personajes parecen estar como a contraluz. Bueno, también sacó influencias de Edgar Degas, como ya habíamos visto en otros videos. Edgar Degas ha sido influencia de muchos pintores importantes como Toulouse-Lautrec. Y este, es un pintor impresionista. Vemos aquí pues que él pintaba las bailarinas, pero luego vamos a ver las pinturas de Edouard Hopper y vemos cómo la luz entra por las ventanas. Aquí vemos ya algunos rasgos que Edouard Hopper tomó de estos artistas y los hizo propios. Una de sus primeras pinturas, ya después de haber asistido a la Escuela de Artes, se llamó Soil Bleu. No sé cómo se pronuncia correctamente porque está en francés. Él pues, Edouard Hopper aprendió francés cuando viajó a París. Les voy a poner aquí la pintura para que la analicen, porque esta pintura es hasta de cierta forma importante y demuestra lo que él descubrió mientras vivía en París. En lo personal me identifico mucho con esta forma de pensar, porque en la pintura moderna a la gran mayoría de los artistas les importa más el dinero que la expresión. En esta pintura, con la cual se despide del sueño de ser un pintor en Francia, es decir, esta pintura la hizo tal, no sé si la hizo en Francia o en Nueva York, pero ya estaba cansado, ya se había dado cuenta que estar en Francia y ser un pintor ahí no era lo que él quería. En ella muestra cuál es el rol y el lugar del artista en la sociedad moderna. Como vemos aquí, el artista es esta persona que está sentada casi al centro de la composición, vestido de blanco y pintado de payaso. Veamos un poco también de ese estilo que ya estaba empezando a desarrollar, gracias a la instrucción artística que recibió en Francia y en parte en Nueva York. Aquí les voy a poner la primera pintura que Edward Hopper vendió. Esta pintura la hizo a los 31 años y la vendió dentro de su primera exposición individual en Nueva York. Mucha gente no compró sus obras, sí hizo bastantes. De todas sus obras solo vendió una y es esta que vemos aquí. Entonces no fue un éxito comercial, pero pues al parecer sí llamó la atención, sí le gustó a la gente. La segunda exposición que hizo fue a los 42 años, fue una serie de acuarelas en donde retrataba casas típicas americanas. Esto fue un éxito total en tanto en ventas como en la crítica de las personas conocedoras de arte de Nueva York. Aquí les voy a poner, por ejemplo, esta acuarela en donde vemos una casa en donde se muestra toda esta arquitectura americana y ya empezamos a notar como no hay ni una persona parada por ahí, no se ve nadie, solamente se ve la casa. Lo que él decía es que estaba intentando retratar la luz y la sombra, la luz del sol que pegaba en las superficies y la sombra proyectada. Aquí vemos otro ejemplo de una de estas acuarelas que estuvieron en esta exposición. Y sucede lo mismo, no hay ningún ser humano que sea protagonista de la obra, es solamente la arquitectura y la luz y la sombra que pegan sobre estas casas. Aquí vemos otra de sus pinturas en acuarela y pasa lo mismo. Como había mencionado, esta exposición de obras artísticas de arquitectura americana fue un éxito y empezó a ganar bastante reconocimiento. En una de estas salas de museo conoció a la que se convertiría en su esposa y compañera de toda la vida desde este momento. Él tenía 42 años en el momento que conoció a su esposa. Desde ahí se pudo dedicar exclusivamente a pintar generando dinero de ello. Antes de esta exposición que fue tan exitosa a sus 42 años, tenía que seguir trabajando en algunas otras cosas para poder generar dinero. O tal vez tenía que vivir un poco con el apoyo de los padres que, como había mencionado anteriormente, pues tenían bastante dinero. Entonces aquí, pues se podría considerar que aquí es donde empezó a tener mayor éxito como artista y a su vez conoció a su esposa. Entonces, digamos que este año fue decisivo o fue muy importante para Edward Hopper y el futuro de su carrera y de su vida. Aquí vemos esta otra pintura, la hizo en 1925, se llama House by the Rail Road. ¿Qué quiere decir? Pues casa por las vías del tren. Y el título describe perfectamente lo que estamos viendo en la obra. Edward Hopper fue la inspiración de varios cineastas, entre ellos estaba Alfred Hitchcock, que es un director de cine muy reconocido. Si no han visto sus películas, vayan a verlas. Está una película muy importante de él o muy famosa de él que se llama Psycho. Son películas de suspenso. Alfred Hitchcock era como el rey del suspenso. Él era uno de los que hacía mejor estas películas de suspenso. También fue inspiración para otro cineasta muy importante que se llama David Lynch. Estos dos son grandes cineastas y si no han visto alguna de sus películas, pues deberían de ir a verlas porque forman parte de la historia del cine. Aquí vemos una fotografía de Alfred Hitchcock en el momento de la grabación de la película Psycho. La película Psycho se llevó a cabo en parte dentro de esta casa. Esta casa que Edward Hopper había pintado. Edward Hopper la pintó antes que Alfred Hitchcock descubriera este lugar. Y si vemos la pintura de Edward Hopper, tiene una atmósfera un poco tenebrosa. Se ve un poco de miedo. Se puede desarrollar algo que incluya suspenso o terror ahí dentro. Entonces tal vez eso es lo que vio Alfred Hitchcock. Y quiso encontrar este lugar, lo encontró y ahí filmó una película. Más adelante, Estados Unidos entró en la Gran Depresión, le decían en 1930. Durante la Gran Depresión pues había falta de dinero. La población vivía tiempos difíciles. Todo Estados Unidos estaba viviendo tiempos difíciles. También durante este tiempo se prohibió la venta de alcohol. La venta de alcohol fue considerada una droga. Así como ahorita consideramos la cocaína, la heroína, la marihuana. El alcohol en ese momento fue prohibido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a traficar el whisky y el alcohol en estas ciudades. Ahí también es donde surgió Al Capone, que era un traficante de alcohol. Y se hicieron varias películas. Aquí vemos esta pintura. En esta pintura se muestra unos traficantes de whisky sobre un barco llevando su mercancía. Y pues todavía no vemos el estilo totalmente desarrollado de Edward Hopper. Pero ya empezamos a ver un poco de lo que él lo hizo famoso. Aquí, en esta otra pintura, también estamos hablando de un lugar en donde se hacía o se almacenaba clandestinamente el alcohol. Él retrató más bien la arquitectura, la luz, la sombra. Como vemos aquí tampoco se ve ninguna persona. Pues Estados Unidos estaba pasando tiempos difíciles. Esta pintura fue hecha durante la Gran Depresión Económica de 1930. Nueva York, siendo una ciudad moderna, estaba pasando por tiempos difíciles. La gente no tenía dinero y los negocios estaban cerrados. Esta pintura sí refleja totalmente ese momento. ¿Y a qué nos recuerda esa pintura? Bueno, a mí me recuerda un poco lo que estamos pasando ahorita en el 2020 con esto de la pandemia del COVID-19. Porque si salimos a la calle, vamos a ver muchos negocios así y las calles así, totalmente vacías. A pesar de que sean lugares que regularmente estaban muy concurridos con mucha gente, en estos momentos los negocios están cerrados. Entonces lo mismo pasaba aquí durante la Gran Depresión. No era por una pandemia, pero sí era porque la gente no tenía dinero para comprar y para gastar. También durante estos tiempos de prohibición del alcohol, empezaron los conservadores a querer prohibir los burdeles. Entonces, se quisieron prohibir estos lugares donde bailaban mujeres desnudas. Y Edward Hooper, pues ya tenía cierta fama adquirida. Él ya era un artista importante y la gente, digamos, que tomaba en cuenta su opinión. Entonces, esta pintura que vemos aquí la hizo como para demostrar cuál era su opinión acerca de estas prohibiciones un poco hipócritas que él consideraba de cerrar los burdeles. Entonces aquí, en esta pintura, vemos una mujer haciendo su acto artístico sin ropa. Así como pasaba en esos lugares. Edward Hooper, pues no estaba a favor de esas decisiones que él consideraba hipócritas. Él y su esposa después compraron un terreno cerca del mar. Y ahí se diseñaron una casa y la construyeron. Esta es una pintura de la casa de Edward Hooper que estaba junto al mar. Esta pintura es una de las pinturas más famosas de Edward Hooper. Se llama Autómata. En una idea refleja el silencio y cómo las personas se distancian una de otra. A pesar de que esta ciudad era una ciudad donde mucha gente convivía, pues había momentos en los que la gente se sentía sola. La gente estaba ahí, pero no tenía acompañantes. Esto también se debe a que la ciudad era una ciudad de migrantes. Había muchas personas de otro lugar que apenas estaban llegando y no conocían a nadie. Por lo tanto, era muy común salir a la calle y ver este tipo de escenas donde una persona está comiendo sus alimentos y tal vez reflexionando o tomándoselo todo con mucha karma, ya que no conoce a nadie, por eso no conoce a nadie en esta ciudad. Porque como les digo, muchos de ellos eran migrantes, algunos iban de paso y algunos acaban de llegar para quedarse ahí. Es una pintura bastante interesante y aquí no vemos la luz del sol porque es de noche, pero sí vemos cómo las sombras y las luces interactúan en esta composición. Y aquí estamos viendo o estamos entrando de lleno al estilo que hizo famoso a este pintor. Por ejemplo, esta es una pintura que muestra cómo son algunas parejas en la realidad, a diferencia de la idea que nos vende la TV o el cine. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo pintan a las parejas o cómo nos presentan a las parejas en las películas o en la televisión, siempre vemos que las parejas son felices, son sonrientes, se mantienen abrazándose, están juntos y todo es en armonía. Al parecer en las películas o en la televisión no existen momentos de soledad o momentos en los que hay cierta indiferencia entre ellos. No digo que siempre estén peleados, pero estos momentos existen y él se dio a la tarea de retratarlos y hacerlos evidentes. Es raro porque él lo hizo ya hace muchos años, a mediados del siglo XX, pero siguen siendo un tema actual. O sea, seguimos viviendo en este mundo en donde las parejas o las familias son distantes en algunas ocasiones. Es más, creo que son más distantes ahora con la tecnología y lo que ha traído la adicción a los celulares. Que tal vez en esos años. Sin embargo, aquí podemos ver que esa indiferencia y distanciamiento también existía. Aquí vemos otra de las pinturas famosas. Vemos que aquí se utilizó los rayos del sol, cómo entran por la ventana. Pero aparte, bueno, creo que este elemento que utiliza el sol y las sombras ayudan a darnos esta sensación de soledad. Para mí no siempre es triste. Tal vez algunas de esas pinturas simplemente reflejan a una persona tomando cierta reflexión, estando a gusto, tranquilo. Todo depende del ojo en que lo mires. Tal vez si tú estás pasando por un momento difícil, ves estas pinturas y te generan cierta angustia y entiendes perfectamente la soledad y la tristeza que se está demostrando aquí. Pero si estás viviendo un momento en donde estás cansado de estar lidiando con tanta gente todos los días, tal vez esta pintura te demuestre cierta tranquilidad que anhelas en ese momento. Bueno, todas las pinturas están puestas a interpretación y es también algo de lo que Edward Hopper decía. Yo no hago las pinturas para decir exactamente qué piensa el espectador. Yo hago las pinturas para que el espectador las interprete como le convenga, como más le guste. Vemos estas escenas, como esta otra pintura que está aquí. Y a la mayoría de la gente nos da curiosidad, qué es lo que está pasando ahí y qué es lo que va a pasar. Por eso Edward Hopper es un pintor que inspiró a muchos cineastas y fotógrafos. Porque sus pinturas nos generan curiosidad. Y eso es lo que la mayoría de los cineastas, productores de televisión, fotógrafos, quieren lograr en el espectador. O sea, que tengan curiosidad para que se pregunten qué es lo que está pasando aquí y empiecen a generar teorías. Una pintura que te dice todo muy literal es hasta cierto punto un tanto aburrida. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada que no debemos cruzar en donde se vuelve totalmente ilustrativo. Entonces tenemos que jugar entre que sea misteriosa pero que sea entendible. De eso se trata. Edward Hopper también lo veía como que pintar era un juego entre el pintor y el espectador. Y pues depende de cada quien entrar a ese juego. A finales de 1930. Es decir, la Gran Depresión empezó durante 1930. Aquí ya estábamos un poco saliendo de la Gran Depresión a finales de 1930. Pero era inminente la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya era casi un hecho que la Segunda Guerra Mundial iba a pasar. En esta pintura Edward Hopper hace referencia a los tiempos difíciles que están por venir. Aquí podemos ver a algunas personas montando sus caballos que están en camino hacia un túnel. Este túnel se ve totalmente oscuro y el caballo está como que rehusándose a entrar. Este caballo representa a muchos ciudadanos en Estados Unidos en ese momento que sabían que era inminente que en algún momento iban a tener que entrar a ese túnel oscuro que era la Segunda Guerra Mundial. Y se rehusaban, ponían cierta resistencia. Sin embargo, pues pasó como nos cuenta la historia actualmente. Esto fue parte de una exposición que hizo durante este tiempo. Este tiempo en el que ya era inminente la guerra. Y estas pinturas tienen simbolismo, tienen significado. Es decir, ahí en la pintura que vimos anteriormente vemos unos caballos y pues cada quien lo tiene que interpretar. En esta otra pintura, que se llama Cape Cod Evening, el perro siente que algo malo está por venir. A lo cual a los seres humanos les parece poco importante o parecen importables. O sea, aquí vemos el perro como tiene una mirada y las orejas hacia arriba como volteando a ver algo que puede ser peligroso. Y los humanos están allá en el fondo, cada quien haciendo algo diferente o los dos haciendo algo. Su interés está en otro lado, el perro está muy preocupado por lo que está por venir. Vemos como en estas pinturas o en esta exposición, utilizó a los animales como para simbolizar la situación y la postura de los seres humanos. Bueno, Edward Rupert creía que la pintura era un lenguaje universal. Y en ella, retrató los tiempos difíciles por los cuales pasó su país, o sea, Estados Unidos. Edward Rupert es uno de los pintores más importantes de Estados Unidos. Bueno, en mi opinión personal, es que es uno de los mejores o más interesantes pintores que nos ha dado Estados Unidos. En esta pintura, pues aquí vemos ya como está utilizando la luz del sol, las sombras y los seres humanos, todos interactuando en una sola composición. También podemos ver como en esta otra utiliza, no la luz del sol, pero sí la luz artificial que nos da un foco. Y también podemos observar el tipo de vestimenta que las personas traen. Esta vestimenta ya está un poco anticuada para nosotros. Por lo tanto, eso nos dice de más o menos en qué época vivieron ellos y qué época es la que está retratando aquí. Si no vemos a ninguna persona sonriendo o siendo feliz, los vemos un poco preocupados. Y como había mencionado anteriormente, Hopper vivió gran parte de algunos tiempos difíciles de Estados Unidos. Y pues como que siento que él quiso retratar estos momentos difíciles para su país. Esta es también una de las pinturas más famosas que Edward Hopper hizo. Y es bastante intrigante, como que nos preguntamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que va a pasar? Tal vez yo podría interpretar que el protagonista de esta historia es la persona que está sentada solo de este lado o de lados más cercanos hacia la calle. Aquí vemos esta otra pintura también muy famosa de Edward Hopper. En esta pintura pues podemos ver un trabajador de la gasolinera. Y no vemos ningún carro, no vemos ninguna otra persona. Solamente la persona que le pagan por estar ahí porque es el que atiende la gasolinera, es el que está ahí. Nos demuestra esta soledad, este vacío que se vive en estos momentos en ese lugar. Así como muchas de las otras obras. Vemos esta otra. Por eso decían que Edward Hopper era el pintor de la soledad. Muchas de sus pinturas nos dicen, o nos dan esta sensación, que tienen esta atmósfera tranquila y solitaria. Vemos aquí como está la persona que cuida la entrada del cine. El cine está hasta cierto punto vacío, no hay muchas personas, solo alcanzo a contar dos, pero veo muchas sillas, pocas personas. Y como es característico también de su pintura, una persona muy reflexiva que nos intriga y podemos inventarnos una historia de qué es lo que está pasando ahí, qué sigue o qué pasó anteriormente y qué es lo que está pensando, qué está dentro de su cabeza. Esta es otra de las pinturas famosas de Edward Hopper. Esta también tiene ese significado de incertidumbre ante lo que va a venir para Estados Unidos. Vemos que las personas están esperando algo, están volteando a ver algo en el cielo, no sabemos si es bueno o malo, porque veo las caras que están un poco preocupadas. Algunos están diferentes y vemos este manejo de la luz y la sombra. Es decir, él no tiene un trazo muy diferente a muchos otros pintores realistas, pero la temática y la forma en que pintas su gente, la atmósfera que nos genera, eso sí es muy característico de él. Bueno, se dice que esta pintura llamada Rooms by the Sea es una de las más abstractas que Hopper hizo y solo muestra los rayos del sol y la línea que marca la arquitectura. Como podemos ver ahí, esas líneas diagonales y rectas es parte de esas figuras geométricas por las cuales algunas personas podrían relacionar un poco a Hopper con el cubismo. Aquí no vemos tampoco a ninguna persona y solo estamos sintiendo la atmósfera que nos genera y viendo las líneas que la arquitectura provoca con este juego de luces y sombras. El director David Lynch usó las pinturas de Ethan Hopper como inspiración para escenas en sus películas. Aquí está esta pintura que también la incluye el director David Lynch en una de sus películas. No la incluye tal y como se ve ahí, pero sí incluye a una persona con el pelo del mismo color y una vestimenta muy parecida que está despertando por la mañana y recibiendo la luz del sol. Después de la Segunda Guerra Mundial se interesó más por estudiar la luz, la luz del sol reflejada en los objetos simples. Él decía que es difícil pintar el exterior y el interior en una sola imagen, pero algunas veces él lo lograba. Ya cercano al final de su carrera o de su vida. Empezó a pintar estas pinturas que tal vez representaban cómo era su vida en el matrimonio. Es decir, sí duraron juntos él y su esposa toda su vida, pero no todos los momentos fueron felices. Había momentos en donde había tensión en el matrimonio y esto se ve reflejado en estas pinturas donde ponen un matrimonio que nosotros podemos generar una idea en nuestra cabeza. Y podríamos pensar que, por ejemplo, en esta pintura ella está preocupada, no sé si no está enamorada de su esposo, él está indiferente. Lo mismo en esta otra que habíamos visto. Ella pues está dormida, el esposo está preocupado. No se ve este amor entre ellos dos. Y aparte de los personajes y lo que trata de mostrar, también está este estudio de la luz y la sombra que generan esta atmósfera de suspenso. En esta pintura, Hooper hace como una referencia a esa pintura que les había mostrado al principio del video. En donde, como que quiere decir que el artista moderno es más como un payaso que entretiene a la gente que una persona que imita a la reflexión. Durante toda su vida él invitó a la reflexión a través de sus pinturas y se quejó y protestó e hizo muchas cosas a través de su obra. Al parecer es Edward Hooper y su esposa, los dos están ahí parados. Los dos son artistas, la esposa también pintaba. En esta pintura se ven estos dos comediantes parados en el escenario y dando su último adiós, un agradecimiento. Como cuando termina la obra de teatro, él se sentía como que terminó siendo lo que no quería ser al principio, un comediante para la sociedad. No un comediante, sino un payaso. Es decir, durante su vida y en su obra trató de hacer que la gente reflexionara, trató de hacer que, pues dar su punto de vista al respecto de diferentes temáticas. Trató de mostrar cómo vivía la gente real durante tiempos difíciles en Estados Unidos. Pero llega un punto en que obtiene tanto reconocimiento que la gente ya no compra sus pinturas por cómo les hace sentir o qué es lo que quiere decir dentro de ellas, sino nada más porque esta pintura tiene su nombre. Y a eso, creo que a eso se refiere en esta crítica en donde le llaman payasos a los artistas contemporáneos. Que lo único que buscan es el dinero, ya no les importa el mensaje ni lo que hace sentir la obra. Y lo mismo pasa con los compradores, pasa de los dos lados, tanto del lado de los artistas como del lado de los que compran arte. Los que compran arte llegan a un punto en el que lo único que quieren es comprar una pintura de un artista reconocido. No importándoles si la pintura los hizo sentir mejor, los hizo sentir peor, hace una reflexión que a ellos les interesa. Entonces, bueno, él se despidió, Edward Hopper se despidió con esta pintura, agradeciendo pero al mismo tiempo demostrando lo que sentía. También él, durante su vida, criticó fuertemente a, por ejemplo, Jackson Pollock. Que podría decirse que estos dos, Edward Hopper y Jackson Pollock, son de los artistas más importantes que ha dado Estados Unidos. Y son por los totalmente opuestos, digamos que son antagonistas. Edward Hopper no le gustaba lo que, bueno, el expresimismo abstracto, no le gustaba. También mencionó que no sabía o nunca había escuchado de Picasso. Con esto demostraba un disgusto por esa forma de arte. Entonces, hay quienes están a favor de estas ideas, hay quienes están en contra. Simplemente él daba su opinión y algunas veces plasmaba su opinión en pintura. Hay un documental bastante bueno que se los voy a recomendar y lo voy a poner en la descripción para que lo vean. En este recrean varias de las pinturas de Edward Hopper, pero en una especie de película. Está muy interesante porque te presentan el momento histórico que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento, en el momento de esa pintura. Y luego te presentan toda una escenografía en donde la luz, la sombra, el personaje, la atmósfera, todo es idéntico a alguna pintura que están haciendo referencia. Entonces, se ve una pintura y otra, se ven varias, de Edward Hopper, pero como si nosotros estuviéramos viendo a través de una ventana y la pintura fuera una ventana que presenta a una persona y ahí se muestra lo que la persona piensa. Este documental está en inglés, pero el aspecto visual fotográfico es excelente. Entonces, les recomiendo que lo vean, que tienen que ver una representación de la pintura y luego le adelanten a otra y le adelanten a otra. Está muy padre. Se los voy a poner en la descripción. Y ya para finalizar, les voy a poner una serie de fotografías basadas en las pinturas de Edward Hopper y también que muestran este estilo de iluminación que él utilizó. Algunas de las fotografías que van a ver fueron sacadas de este documental o película que les digo. Hay varios documentales en donde muestran la obra de Edward Hopper y también su obra se ve en muchas escenas de películas. Entonces, sería interesante también buscar cuántas escenas o cuántas películas inspiraron al director con pinturas de este artista. Entonces, eso sería todo. Es una introducción, un poco de información acerca de Edward Hopper, uno de mis pintores favoritos del realismo americano. Bueno, pues espero que todos estén bien, que se sigan cuidando y nos vemos en el siguiente video o en las clases presenciales que espero que ya pronto podamos regresar. Hasta luego. Scusate amici, si ora me permetto, me canto a voi chiestime paroli, gente coraggio e uomini rispetto. Que campo non da legge dell'onore, voi siete li finasci d'amascenza.